Para el recuerdo del cine mexicano, que desde luego no soy la única persona en materia del cine, hay muchos que hablan del cine, pero yo me refiero a esa época, esa época como dice mi amigo, maravillosa, hermosa, que no se repitió, que es la época de oro del cine mexicano. Pero estoy con ustedes hoy y siempre amigos y discúlpenme, tengo que ir a cumplir ese compromiso de ir a cortar el listón, perdón, la revelación de la placa. Muchas gracias, muy amables y hasta el próximo martes, si Dios quiere, estaré con ustedes. Gracias.